¡Gracias! ¡Aúl! ¡Vamos! ¡Está río! ¡Está río! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sube en agua el diálogo! ¡Ven! ¡Segundo salio! ¡Siete! ¡Que no pueda! ¡Datelo Manu! ¡Siete bien! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Toto! ¡Anda a buscar Toto! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Aquí y todos, los dos están arriba! ¡Uno baja! ¡Háblense entre ustedes! ¡Somos los dos baja! ¡No podemos ser dos menos! ¡Manu! ¡Cerrate, Manu! ¡Manu! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.